Como parte del Acuerdo Binacional, los ministros de Obras Públicas de Bolivia, Milton Claros, y de Transporte de Perú, Edmer Trujillo, iniciaron una reunión para revisar avances en las políticas sobre el paso de fronteras referidos al tren bioceánico. Este plan de acción inmediato tiene que ver con ese transporte de carga, tiene que ver con temas logísticos, conexión de carreteras y los siguientes planes que tenemos a continuación, a mediano y largo plazo, es el tema del tren bioceánico, el tren bioceánico que pretende conectar desde el puerto de Santos, atravesando Brasil, el sur de Brasil, Bolivia a través de Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, La Paz, conectando con el Perú al puerto de Hilo. Ese es nuestro punto de destino, nuestro puerto de salida, el puerto de Hilo, y es por eso y es necesario que estas reuniones bilaterales ejecutivas las tengamos. Por su parte, el ministro de Transportes de Perú reiteró el compromiso de su país para avanzar en la ejecución del tren bioceánico y anunció que como tarea inicial se remozará el puerto de Hilo, con una inversión de 16 millones de dólares. Queremos reiterar desde el Perú el compromiso de trabajo coordinado, articulado, que nos permita llevar adelante a mediano plazo el proyecto del corredor bioceánico, pero en paralelo fortaleciendo ya el transporte de carga boliviana a través del puerto de Hilo. El terminal portuario de Hilo está siendo repotenciado en materia de importantes inversiones con recursos del gobierno nacional del Perú. Es así que a la reunión también acudieron los representantes de la Cámara de Transportes Internacional y la Federación de Empresarios Privados. Vamos a hacer conocer algunos aspectos que tienen que mejorarse y superarse en el territorio peruano para facilitar el tráfico de nuestra carga hacia el puerto de Hilo. ¿Están dispuestos a invertir? Claro que sí, y estamos dispuestos a usar el puerto de Hilo como una alternativa viable y concreta. ¿Los gobiernos deben invertirse en varios caminos? Se debe facilitar el trabajo de los empresarios y para eso los gobiernos deben hacer las inversiones necesarias para asegurar el éxito de toda la operación de carga internacional. Bolivia, Brasil y Perú, además de Uruguay y Paraguay, son socios del proyecto del tren bioceánico que unirá el océano Atlántico con el Pacífico y que despertó mucho interés en Europa y Asia. Gracias. 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 Gracias.